Eh, sorte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Nautilus Jungla, vamos a ver qué tal, chicos. Uy, que tengo listo de soporte. En serio, la música está muy alta, ¿qué cojones? O al menos yo la ajusto alta de cojones, tío. Voy a bajarlo un poquito, así está bien, un poquito más baja. Chico, estando alta, pero sin pasarse. Vale, a ver, eh, vamos a ir jungla. Vamos a empezar por el blue, chicos. Vamos a ver qué tal, chicos. Ya sabéis que me estoy así, runas en la descripción, en el link. Como siempre. Y pues nada, estoy jugando con subs. Vamos a ver qué tal. Nos ha tocado un Udyr enemigo en jungla. Lleva fantasmal, luego Katarina mid, Veina DC, Darius top. Uf, un Darius, tío, qué asco. Va a estar jodido Dark, eh. Nasus va a estar jodido porque es que, dirá que no, contra un Darius. Quizá tendría que haber empezado por el red para hacérmelo con el blue y subirle. Pero bueno. Pam, 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 pam. Eso sí, sustain este cabrón tiene jungla que flipa, ¿no? Porque con lo que aguanta. Tanque cien por cien. Parecemos gilipollas moviéndonos todo el rato, tú. Muchas gracias por la ayuda. La verdad es que podía haber tanqueado algún golpe. Tenía que haber dejado que gané de tanquearse alguno. Pero está bien, está bien. Vale, si os dais cuenta, lo W justo me la pongo... No, antes de darle el básico, no, sino justo cuando el bicho me vaya a atacar, ¿vale? Yo a lo mejor ganas una milésima de juguito, de gratis, así que... Tito. Pues nada, vamos a ver qué tal. Hace mucho que no juego con Nautilus jungla. ¿Qué coño hace un huevo? Nadie juega Nautilus jungla, no suele ser un campeón. Es que en su línea no es jungla, desde luego. Pero vamos, no lo veo tampoco tan estúpido. Pero entre la pasiva que estunea, la Q que es la mierda esta que agarra y luego la ulti... Está bastante chulo, la verdad. Márete, coño. ¿Cómo aguanta el lobito, hostia? Vale, yo creo que voy a ir a mil, ¿eh? Fíjate, yo creo que le voy a gankear aquí a nuestra amiga Diana. Por cierto, pues si no lo sabíais, la W te da un autobasic, ¿vale? De gratis. Así que dar un básico y luego activar el W. Justo al terminar, dar el básico así, hace así y así otra vez. Parece que no, pero se nota. Es un micro consejo, chicos. Vale, podríamos ir a mid. Vamos a mid, además tenemos el red. Así ralentizamos esas vainas. A full, a full, a full, a full. Vámonos. ¡Ven, golfa! ¡Qué perra! Bueno, gasto el flash. Word. Katanoefe ha sido Word. Ahí está. Vale, en bot tenemos, bueno, un Blizz y una real. Sí, me molaré. La verdad es que este bot, me gusta gankear a este bot. Entre el bracito de Blizz, que real tiene el AI. Y con ello bastante movilidad. Está bastante bien. Gankear esa línea. A lo mejor voy a bot ahora. Aunque sí que es verdad que tendría que babysitear bot. Pues imagino que Darius le estará intentando joder el farmeo. Evidentemente. Maximizamos la E, ¿vale, chicos? Y dais lo W. Coño, ¿y este Chroma? Hostia, no lo había visto. Oye, está guapo, tío. Uy, buena. Buen brazo. Voy, ¿eh, chicos? No tengo mucha vida, así que... No, la E no llegó. Me cago en la hostia. Coño. Hostias. ¡No! Me cago en la hostia, tío. Me cago en la puta, tío. Blizz ahí debería de haber ayudado a Real. En vez de ir a por el support. Tenemos que haber dejado el support de lado. Y entonces ir a por el... A por el AEC. Imaginaos para defender al propio Real. Porque bien estaba muerta. Si nos hubiéramos dado los dos la vuelta, estaba muertísima. El support enemigo se habría escapado, pero habríamos matado al AEC. Y bueno. Y habrían salido las cosas mucho mejor. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada, chicos. No pasa nada. Estos comienzos los puede tener cualquiera. Así que no os rayáis. Un saludo a Gady. Un saludo a Tom. Isma. Yo sí. Bueno. La QD no utilizo la QD. No utilizo las mismas de Grepo. No son las mismas, no. ¿Veis cómo da un... Es como un autobásico de gratis con la W. Es como que... Da el básico y al activar la W, da otro básico. Al momento. Es un poco arriesgado más que gankear ahora porque es nivel 4. Me sacan dos niveles. Pero bueno. Mira, encima se está yendo a Río. Píale. Píale. Ahí, ahí, ahí. Sin miedo, sí. Uh, bien. Gasto el flash. Worth. No está mal. Un saludo a Rodrigo. Un saludo a David. Tan, 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 tan. Hmm. No tiene más nada, Arios. Vamos a hacer un poco AFK farm hasta que me saque la ulti. Que ya con la ulti va a ser free kill casi, ya verás. ¿Veis? Da un básico de gratis con la W doble. Pan, 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 pan. Pan, pan, pan. Pan, pan, pan. Uh, coño, Kata. Menos mal que estaba yo por aquí. Vale, bien. Hostia. Joder, que al final ha subido. What? Al final ha subido. Qué perra. Voy a intentar matar a Darius. Me cago en la puta. Bueno, al menos a esta la matamos. Ah, toma el por culo. Además, tengo el... Oh. Se la mata. Perfecto, chicos. Perfecto. Vas a pushear sin robarle farm a Nasus. Vale, sorry. Sorry. No quería robarle subminion. Vale, Darius. Vale, Udyr está en bot. Udyr está en bot, eh. Se van a hacer el Drake ahora, a mí. ¿Qué hago en la hostia? No, al menos le robo la jungla. Se van a hacer el Drake. Y encima se han hecho la doble. Qué pena. Joder, es raro porque siendo un R. Aligo un Blitz, tendría que escaparse así con facilidad. Bueno, al menos... Se lo van a hacer. A ver. Estaba pensando, fíjate, en pillarme las botas de movilidad. Pero no. No porque si no... Vamos a tardar más en hacernos la jungla. Nada, se lo quedan, se lo quedan. O sea, lo he llegado a robar el real con la Q y habría sido gracioso de cojones, eh. Sí, la verdad que sí. Bueno, al menos le he robado el Red a Udyr. Tengo la ulti, eh. Vamos a bot porque bot parece que va un poquillo mal. Así que vamos a ir a bot. Vamos a ayudarle a la bestia. Seguid, seguid, seguid. Sin miedo. Joder, ese brazo. Sin miedo. Ya llega. Ya llega. Anda, que también la Vayne, tú. Yo te salvo, Blitz. Ah, es que tampoco me quiero llevar las kills, pero... He stuneado. Dale, dale. Uy, esa Q, tío. Quiero que se la quede real. Quiero que se la quede real. Real, dale, coño. Que al final voy a perderla así. Por el tiempo. Vamos, eh. Tengo flash, eh. Flash Q, flash Q, flash. Uy, buenísima, loco. Vale, vamos a pulsar esto. Muy buena. Kevin. Y me quedo el gordo. ¿Por qué? Porque yo lo valgo. Vale, vamos a romper esto. Nos ponemos aquí, al lado de los minions. Así le vamos quemando. Y así me los quedo también. Que no se den cuenta. Ese es mío. Turururum. Supuestamente Darius tendría que estar jodiendo a Nasus. Supuestamente. Y bastante, además. Pero parece ser que no. Vamos, voy a top. Y de ahí me voy a base. No, ya nada. Pira base. Vale, a ver. Bien, perfecto. Las botitas. Así me gusta. Podríamos ir un poco agresivos. En plan. Pillarnos un poquito de AP. A lo mejor un brillo podría ser... Joder. Puta nariz. A lo mejor un brillo podría estar bastante interesante. Un guantelete. Pero nada. Vamos a ir tanquecitos. Que el daño ya lo hace mi equipo. Así que... Oye, pues no está nada mal el croma de... De Braum, eh. No está mal, no está mal. Venga, vuelvo a bot. Bueno, un momento. Tengo la ulti en 15. Me voy a hacer el red y bot. Les aviso. Vamos a guardar aquí. Y chicos, es lo que os dije, ¿vale? Un inicio malo puede tener cualquiera. Así que... Si os pasa eso, os relajáis y decís. Pues no pasa nada. Vamos para allá. Ahora sí, es que si no tengo la ulti en 15. Pues... Paso a banquear. Uy, Blizz. Ahí me... Ahí la habéis cagado. Que flipa, ¿eh? Ah, la toma por culo. Muerta. Ah, pringada. Joder. No la alcanzo. Es que no voy a hacer flash para tirarle la ulti. Si fuera flash para la Q, sí. Pues para tirarle la ulti, pues sudo. El dragón sale en 2. Ok. Vamos a intentar darle a la torre un poco. Nada más. Acabo de barquear Brauma, así que... Mira, los minions nos ponemos aquí. Nos ponemos aquí por varias razones. Una, porque les voy quemando y eso. Y dos, porque estos minions no atacan a estos. Entonces los nuestros aguantan un poco más. Y frisamos la línea, ¿qué pasa? Bueno, a mí me sobra ahí la vida. Así que... Ala, perfecto. Que se lo quede Blizz. No, pero Diana, déjaselo. Tenía la carga. Vale, a ver. Sigo pensando en pillarme brillo, la verdad. Pero no. Prefiero el Sudario. Antes que... La mayor guardián. Vale, chicos. Nunca os olvidéis de comprar un pink. Que yo siempre me olvido, pero... Siempre que os acordéis pillad un pink, ¿vale? Un saludo, Alberto. Un saludo, Krix. Brandon. Joder, y aún así, bot súper jodido, tío. Hombre, es bravo. Ven aquí, cabezón. No, vámonos. Uy, es al día real. Vale. Iba a tirarle la ulti a Vayne, pero... Viendo a Diana por ahí. Vale. Pues nada, al final se las tengo que tirar. Esto es mío. La kill para el nene. Vale, ven. 23 segundos. Dragoncito. Vamos a por... Catalina. Ahí está. Ah, te pillé. Perra. Nasus. 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 Ah, que mierda. Ah, a Darius. Vale, anda que también Darius mancho que pringado. Joder. Yo creo que no nos vio algo porque si no... No se acercaba a hierbas. No, pues rompemos todos por objetivos y rotaciones, chicos. Además, los de boss están haciendo Drake, así que perfecto. Buenísima. Ay, ay, que taquen a sus. Jódete. Un saludo a Anderson. Un saludo a Dana. Sammy. Vamos a ver si está... Vamos a intentar robar la jungla. Vamos a guardar su jungla, ¿vale? Así sabemos cuándo se la está haciendo. Dónde está y esas cosas. Oh, mira quién está aquí. ¡Ay! ¡Qué perra! ¡Qué perra! ¡Qué perra! Casi, eh. Casi. Qué golfa, tío. Vale, ya vamos a hacernos... Podríamos ir a bot. Sí, sí. Además no tiene mucha vida. Tengo la ulti en 10. Venga, vamos a bot. Ay, puto. Comín. Vale, no tiene un guarda más, así que... Vale, pues me da a mí que sí. Ahí han estado muy... Ay, coño, que no hay torre. Se me había olvidado, tío. Bueno, ya está de nada. Se me había olvidado, tío, que no había torre, macho. Uh, se cae ese blitz. Se me había olvidado, loco. Mira, aquí está Udyr, ¿ves? ¿Ves cómo es bueno poner los guardes en su jungla? Porque quieras que no. O sea, donde está blitz en todo... Eh, blitz. Udyr en todo momento. Es más, si jugáis en línea... Eh, no es tontería, eh. Guardear, a lo mejor si estáis en top, guardearle los bichos estos o los pajaritos. Si estáis en mid y tal, no es tontería. Bueno, porque así sabes en todo momento... Bueno, en todo momento no, pero sabes en X momentos dónde está. ¿Puedo blue? No. Que sí. Pan, pan, pan. Uy, Dario, macho, está muerto, tío. Lo siento mucho. Lo siento, colega, pero vamos a dejarle aquí a la Nasus. Se la farmea, además. A ver si me gusta. Se la farmea, además, con la Q. Bueno, como primera parte del día, la verdad es que está bien. No lo hemos jugado mal tampoco. Uy, ese bot. Están me visitando bastante en bot, eh. Coño, el bicho. Pero, o sea... ¡Ah, es verdad! Que me... Es verdad, es verdad. Me lo dijo... ¿Qué me lo dijo? ¿Dart, creo? No sé. Es verdad que me dijeron que ahora el bicho este se come en las mierdas estas. Los frutitos estos. No sé si lo puse en el último parche o en el anterior a esa, la verdad es que no sé. Tengo la ultiada, ¿eh? Voy a blanquear por aquí, que esto lo tienen pillado. No, deben de tener todo esto guardado. Vale, bueno. Voy para allá. Vente para acá, para acá. Encuéntale. ¡Ah! ¡La ulti! ¡Fuck! Joder, me cago en la hostia. Ya está, se la queda Diana. Perfecto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Panam, panam, 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 panam! Un saludo, nada. Un saludo, set, team, cricks, gerónimo. Me encanta como camina ya, me mola más, ¿eh, la gine? Es que es la bestia. Es como cuando juegas con team astronauta o con lo mismo. Chiste, el set. Normal, si es que van a comer el culo, tío. Turum, tuturum, tuturutum. Tan, tan, taram, tan, taram, tan, taram, tan, taram. El lagón sale ya, ¿no? ¡Uh! En un minuto. Me piro a base y a lo que vuelva. ¡Ah! Toma por culo. Vamos a por el guantelete, que vamos muy bien. Y me apetece hacer un poquito más de daño. Además, creas que no, guantelete está bastante guapo con otilos. Pues ya de por sí no te escapas de un otilos con guantelete ya, joven. Entre la Q, el stun de la pasiva. El guantelete que te va ralentizando. La ulti. La E. Es en plan, déjame pa' coño. Voy pa' allá, ¿eh? Vayne, estás muerta. Anda, coño. Si es que es real, lo único que tiene que hacer... Uy, coño. Lo único que tiene que hacer es real. Ahí es irse para atrás y ya está. ¿Ya está? En cambio, se ha puesto ahí a pelearse con Vayne y mira cómo se ha quedado. Casi muere. Es lo que tenía que haber hecho es real. Estaba clarísimo que Vayne si iba a dar la vuelta y iba a intentar reventar a es real. Pues entonces, te quedas atrás, te quedas atrás y cuando ya justo vaya a morir Vayne o tal, o vas pokeando con la cuya, hasta... No hace falta ni que des básico porque estaban aseguradas esas dos kills. Así que... Vamos a pusear tanto top como... Mira, está el cata en top, perfecto. Pusea, pusea. Yo puseo esto. Ostras, qué perra. Hasta luego. No, 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 rubio, no. Que a ti te come, macho. No, ha gastado flash, así que... Hala, triple. Cuidado, rubio. Buena. Dí que sí. Buena, loco. Yo me como hostia de torres gratis porque voy sobrado. No, vámonos. Además, el blue enemigo sale ya, así que... Bueno, él tiene lagrima y tal. Bah, tío, se han rendido. Buena mierda, loco. Joder, qué mierda. Buenas, chicos. Espero que os haya reto la partida. Siento que ha sido un poco fácil. Pero bueno, lo que hay. Lo hemos hecho en general bastante bien. Todas las líneas lo han hecho bastante bien. En botán está un poco jodido. Pero bueno, hemos gankeado en los momentos precisos. Y es eso. Natylus entre la Q, la ulti, la E y la pasiva y tal. Es muy fácil hacer kill en línea incluso aunque gasten flash y tal. Así que nada, chicos. Ya sabéis, si os gusta el like. Si no os gusta el dislike. Dejadme el like en el comentario. Si os ha parecido el gameplay. Y hasta el siguiente. Nada. Nada.